Miren, amiguitos, esto es un molar. Y mira, me lo puedo poner. ¡Nelita! ¡Ay, Nelita, me quedé dormida! Estaba soñando con unos muñequitos, Nelita. Dice que estaban así en las nubes. Nelita, tú sabes lo mejor que es. Yo también estaba soñando. Nelita, ¿tú sabes qué es lo mejor de soñar? Que a veces los sueños se hacen realidad, amiguitos. Mira, Nelita. Te tengo una sorpresa. Mira, es una nube mágica de deseos, amiguitos. Y mira, amiguita, hay un té, algo interesante. Si, si hago así, y, 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 y habla esta cosita. Eso rueda, sí. A ver, Nelita, vamos a abrirla. ¡Wow! Estos se suman a nuestra colección de Wishy's Make-A-Wish. Amiguitos, no se olviden que pueden jugar con nosotras en esta aplicación, Mundo Muñecas. ¡Es gratis! ¡Vamos a jugar! ¡Ok! ¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Está muy contenta! ¡Mira eso! ¡Mamiguitos! Mira, Nelita, tú puedes sacar esos. ¡Ok! Mira, la ventura, Nelita. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Nelita, usa tus músculos para abrir eso! Super Doll Muscles! No, Super Gecko Muscles! Super Gecko Muscles! Yo tengo fuerza para abrir esto! Yo soy Super Gecko Muscles! Miren amiguitos! Wow! Miren esto! Estan super lindos! Mira esta estrella! Miren! Miren! Les tengo una suplaza amiguitos! Este es mi contento! Miren! Miren! Uy mira! Tiene... Tiene unas... Una nube ahí! Son stickers! Otra nube ahí! Miren! A ver Nelita! Wow! Mira este! Está super lindo! Amiguitos! Y mami! Tengo una suplaza para ti! A ver! Qué pasó! Miren! Ah! Está hermoso Nelita! Mira Nelita! Esto parece como un rayo! Un rayo y una nube! Qué piensas? Mira! Este es el... Oh! Esta es tu suplaza muy bonita! Miren! Tengo, tengo salmon! Tengo, tengo! A ver! Muéstrame! Ay! ¡Este me encanta! Miren estas maripositas! Es como una mariposa! Si! Estan hermosos! Y estos los podemos pegar así, para que hagan un deseo juntos! ¿Deseo juntos? ¿Deseo juntos? Ahí están, ¡Los mejores amigos! ¡Pali! 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 ¡Wow, Nelita! Entonces aquí tenemos nuestra sorpresa. Primero tienes que pedir un deseo, Nelita. ¡Miren, amiguitos! ¡Esto es un molar! ¡Y mira! ¡Me lo puedo poner! ¡Me lo puedo poner y vamos a verlo! ¡Hay una sorpresa ahí! ¡Miren! ¡Ok, amiguitos! ¡Aquí tenemos uno! ¡Miren! ¡Vamos a ver! ¡Miren cuál sorpresa es! ¡Vamos a abrirla! ¡Estos te van a gustar! ¡Miren, amiguitos! ¡Es un... ¡Yo no sé qué es, amiguitos! ¡Pero está muy bonito! ¡Miren! ¡Miren, amiguitos! ¡Está, pero muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Pero súper bonita, amiguitos! ¡Miren! ¡Lo podemos poner aquí! ¡Miren! ¡Así, miren! ¡Amiguitos, miren! ¡Y también lo puedes poner en otra parte! ¡Lo puedes poner aquí, miren! ¡Para que no se pierda! ¡Miren, amiguitos! ¡Y también lo puedes poner aquí, para que no se pierda tan bien! ¡Miren! ¡Lo puedes encerar! ¡Vamos a tapar esto! ¡Y lo puedes encerar así! ¡Miren! ¡Sí! ¡Así se sierra! ¡Sí! ¡Sí! Está muy difícil para tapar, entonces tenemos que poner el Wixi aquí. Ya lo podemos poner. Así. Oh, y miren, te quiero mostrar algo, amiguitos. Tengo una movie aquí y vamos a quitar ese. Ese movie. Y quítese. ¿Están listos? Vamos a quitarlo. Y ya ahí va a estar. Miren, ahí están. Es como un avión que no sé qué es. Y miren, aquí tenemos el poquito. Tan bonito. Y lo podemos poner así. Así. Lo podemos poner así y lo podemos tapar así. Así como tú quieras, pero... Pero está bien porque todavía nos faltan más. Miren. Amiguitos, amiguitos, amiguitos. Miren. Lo voy a enseñar a mí. Lo voy a enseñar a mí. El chiquitito. Más grande. Miren. Los difference. Miren. Lo podemos poner aquí también. Así. Así lo podemos poner. Y ya lo podemos tapar. Así. Como tú quieras taparlo. Así. Miren. ¿Dónde está? ¡Mira! Mira. Así se sierra. Y ya lo podemos poner. ¡Me vas a taparte! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Y en nuestro canal! ¡Bye! ¡Hai-Five! ¡Like! ¡Bye! ¡Gracias!